Bueno, muy buenos días, buenas tardes, depende del horario de cada uno. Para mí todavía son buenos días, la verdad. Es un placer estar aquí y recitar hoy para vosotros, en la que fue mi casa durante cinco años, hasta que me di cuenta de que, por lo que sea, bueno, vosotros sabréis mucho mejor que yo, las cuestiones de clase y la academia no siempre se llevan bien. Precisamente aquí, en mi último año aquí, empecé a escribir este libro, en Ixeiro, y uno de sus primeros poemas se titula Efequiel, y es un poema que escribí precisamente en un aula de seminario, de máster, y dice así, bueno, yo le voy a recitar todo en gallego, pero si hay alguien que, por lo que sea, se niega a la intercomprensión de las lenguas románicas, lo tenéis en castellano también en el QR, ¿vale? Lo digo porque es un tema candente en el Estado español. Dice así, Ezequiel, Nunca es una esquina de clase, Xusto en fronte, o profeta Ezequiel practica a postura das mans diante do peito, sen agarrar nada. O seu corpo é como as plantas de interior nos pisos de aludeiro, descuidadas, avista, desvergonzado, natural, incómodo. Dalle forma a idea cos dedos, pero non é iso. Tamén eu, por exemplo, o vince usted un cigarro. Non treme, pero retorce sempre. É difícil dar a luz una idea cos nosos anos. A clase é estreita. As veces, preocupame máis o xesto do bico, a impaciencia. Pero é difícil. Hai que torcer os dedos e deixalos estar. Esperar que cando pase o peixe, quede encaixado sen que nos movamos. Non é porque... O xa, yo normalmente non estoy cabreado, pero el siguiente poema es titula Tres guineas e habla de un día en el que me enfade especialmente con Virginia Woolf. Leo sobre as fillas dos homens instruídos. No primeiro barco do día cara a cidade só me fixo nas mulleres da limpeza. Xa non hai estudantes porque é verán e fora o céu a mente limpo. Os traballadores oramos pola chegada dunha maña fresca. Leo que a pobreza e a xuventude nos farán libres e senón libres brillantes como o brillo frío nas ventas dos pobres. A ética que inventamos sobre a superficie úmida dun ollo. Di a escritora que as fillas dos homens instruídos non tiveron máis educación que a unhas poucas clases de alemán. Por iso di o traballo fará as libres. Pronte a min un rapaz igual de concentrado no seu libro. Cando todos baixamos do barco non se ergue. Continúa lendo. É como se non tivesse nada que facer. Como se non tivesse nada que facer e iso por fin tampouco de importase a ninguén. Un poema sobre mis amigos. Setembro madrugado. As casas de verán son infancias baleiras. Isto contou unho pepe. A moza de Iván dormía dentro un sono lixeiro. Esta noite na terraza fronte ao Monte Louro na boca do océano os amigos falamos dos deuses e da tecnoloxía. Todo aquilo que escapa de nós é que inventamos. Eu lembrei aquela tarde na praia do Pindo aqueles rapaces morenos e louros os seus dentes infinitos. Lembrei-me cos zapatos cheos de area e o centro dos ollos máis verde que a nunca. Quería explicarvos o paso do tempo. Esa alucinación. Alguén falou en ton do aburrido que seria todo a partir de agora. Rematar a universidade e regresar. Comprendemos a palabra éxodo. O seu inicio infinito. Comprendemos tamén que avanzar é seguir cavando até quedarse en unhas. Os deuses inventaron a medida pero nos inventamos os deuses. Quedamos sós. Agora que comeza setembro refuxiámonos en vilas pequenas con colexios católicos por relevo da cruz sobre o céu en Aldán ou na pena do ouro. Podería ser Irlanda. Alguén dixo aquí o alcoholismo nin se quere unha opción. E mentre o dicía estábamos debendo na terraza dun piso valeiro as nosas voces abrindo-se a noite e de súpeto silencio. No centro ningún neno. Hay un poema que escribí la primera vez que estuve en Italia en Perugia y que me gustaría leer porque lo escribí precisamente para... Bueno, pensando... Es un poema sobre María de Egipto pero que yo escribí pensando en la María a la que en todo caso rezaría yo que es María docebreiro. Y como estamos también en su casa pues me gustaría leerlo. Descubro os límites da experiencia. Na Galería Nacional da Umbria reparon unha representación de María de Egipto o cabelo rubio cubrindo o corpo enteiro a súas mans en oración. O mestre de Ipachán nun pintou flores sobre o manto da santa senón ervas amargas. O mel máis escuro un pétalo branco que estorba a vista en detalle as vestas que se achegan un coello un cerco un alebre un oso un león. Todos do mesmo tamaño do mesmo peso un alebre como un oso un cerbo como un coello e un conto infantil. O león cava a tumba de María na area ou no bosque tanto ten o cabelo do león e o cabelo de María son casi idénticos gustan más casualidades din que Deus desapareceu cando comenzamos a ser felices o meu corazón treme como un cascabel énchese de música o deserto. Moitas gracias. Aplausos 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 Aplausos